Ante la escasa disponibilidad de fertilizantes para asegurar el cultivo de la caña de azúcar, el colectivo de trabajadores de la unidad derivados adscricta a la empresa agroindustrial azucarera Arquímides Colina de Granma incorpora su cartera de productos en la fabricación del levame, bioestimulante foliar de alta eficacia en el cultivo de la caña. Utilizando la misma infraestructura de la planta de Torula existente en la entidad Bayamesa y sin limitar la producción del alimento animal, las adaptaciones realizadas permiten obtener en esta etapa inicial de fabricación unos 5.000 litros del biopreparado cada semana. En la medida que aumente la demanda, que el productor conozca los beneficios del producto, podemos llegarle a las 10.000 toneladas con el mismo equipamiento. Obtenido a partir del empleo de microorganismos eficientes y derivados del proceso de fabricación de azúcar, el levame contribuye a sustituir importaciones al tiempo que mejora la calidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Esos microorganismos se instalan en la planta y no dejan, por ejemplo, ellos combaten hongos y otras bacterias, es decir, porque son más fuertes, se adueñan del medio y no dejan que se instalen ahí otras hongos y bacterias que son dañinas a las plantas. Asegurada la materia prima necesaria para su fabricación, desde hace poco más de un mes, las unidades productoras de Granma tienen ante sí la posibilidad de adquirir un bioproducto que estimula rendimientos no solo en la caña de azúcar, sino también en otros cultivos como el arroz, fruto del empeño de los trabajadores de la unidad empresarial de base derivados en diversificar sus producciones y aportar a la economía nacional. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.